Beatriz, hoy cumples otro de tus sueños, un gran sueño en la pasarela Mercedes Benz de Madrid con todos los mejores diseñadores. ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, pues la verdad es que no puedo evitar estar nerviosa porque aunque yo ya estaba aquí en esta plataforma en Samsung E o en Jóvenes Diseñadores hace varias ediciones, he vuelto a las instalaciones, he recordado muchas cosas bonitas pero he recordado los mismos nervios que la primera vez. No puedo evitar estar presionada, pero estoy muy contenta. ¿Qué has querido mostrar con esta colección? Bueno, la colección se llama Nómada, está inspirada de las tribus nómadas del Sáhara y el mensaje en general pues quiero hacer una comparativa con esta cultura, con la vida occidental en general, moderna porque en realidad todos somos un poco nómadas ya que tenemos varias residencias, viajamos de aquí a allá no tenemos un lugar fijo donde estamos siempre y bueno, ese es el mensaje. Bueno, y como ya nos tienes acostumbrados, ¿hay alguna pincelada de tu tierra y de tus raíces en Nómada? Por supuesto. Bueno, de mis raíces podemos encontrar muchos volantes, por ejemplo tenemos una bata de cola que es la que cierra el desfile el tema de los flecos artesanal que lo hemos hecho especiales para la colección y luego el tricot que me lo han hecho mis queridas tías en el muñeca y me tengo que dar la gracia desde aquí, aprovecho para darle la gracia, pero todo el tricot ha sido hecho por mi familia un gran equipo. ¿Cuál es tu próximo reto? Mi próximo reto, bueno, vamos a ponernos metas cortas mi próximo reto es mantenerme, volver a Madrid, a Mercedes-Benz Fashion Week, a ISEMA y bueno, a ver qué tal va todo Tengo que lanzar también un beso muy especial a María Jesús, mi vecina que también ha participado en el tema del tricot y nos ha hecho también otras prendas maravillosas y bueno, ya. Bueno, pues eso, que por último un saludo por favor a todos los que han seguido tu desfile en directo pues a través de Info Costa Tropical Un saludo muy grande para Info Costa Tropical y para todos los que estáis ahí siguiendo paso a paso nuestro desfile y bueno, espero que os guste Bueno, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y felicidades a ti Gracias